Soñando, ven conmigo, en esta soledad, arrastrame contigo Viviendo sin destino, por amarte así, enséñame el camino Si te vas, ¿dónde te encontraré? Si no estás, ¿en qué brazos dormiré? ¿Cómo arrancarte de mi vida? ¿Cómo intentar borrarte de mis sueños? Si te llevo dentro de mí, corazón, ¿a dónde iré sin ti? Si yo te amo, si tú me amas Y nunca te amarán como yo te amo a ti Y nunca te amarán como yo te amo a ti Soñando, ven conmigo En esta soledad, arrastrame contigo Viviendo sin destino, por amarte así, enséñame el camino Si te vas, ¿dónde te encontraré? Si no estás, ¿en qué brazos dormiré? ¿Cómo arrancarte de mi vida? ¿Cómo intentar borrarte de mis sueños? Si me llevo dentro de mí, corazón, ¿a dónde iré sin ti? Si yo te amo a ti Si tú me amas Y nunca te amarán como yo te amo a ti Y nunca te amarán como yo te amo a ti Y nunca te amarán como yo te amo a ti